TAXIS DEL MUNDO Estimados suscriptores, gracias por estar nuevamente aquí en el canal de Corazonista Diecast. Aquí estamos en el episodio número 2 de esta serie de vídeos que tienen relación con los taxis del mundo. La verdad es cosa que muchas veces he presentado diferentes modelos de automóviles que han circulado por todo el mundo, sin embargo hoy tengo la posibilidad de poder mostrar un taxi que aún circula en Santiago de Chile en una interpretación hecha en escala 1.64 por la compañía Greenlight. Llama la atención que esta compañía está desarrollando varios modelos de automóviles alrededor del mundo e incluso los venden en diferentes lugares, hemos encontrado autos policiales chilenos, por ejemplo, que se venden en mercados como Japón y China. Y en este caso me encuentro con un Sherrod Cruz, que está mal escrito porque no es Cruz, en realidad es Cruze, lleva una de al final, del año 2013. Este modelo en escala llegó al poder de Corazonista Diecast gracias a GLA Diecast Chile, con nuestro amigo Bastián Reyes, quien se encargó de traerlo aquí a mi domicilio hoy día, en un día que particularmente está muy lluvioso en Santiago de Chile, cuando es 9 de julio del año 2022. Procederemos a iniciar este modelo de taxi y daremos algunos detalles sobre la existencia de estos automóviles en Chile. Bueno, aquí tengo en mis manos por primera vez un vehículo que representa a un taxi de Chile en mi poder. Los taxis operan sobre la base de una normativa que estandariza el uso y funcionamiento de estos automóviles. Por ejemplo, establece que los automóviles que van a ser usados como taxis deben ser sedanes, es decir, vehículos de cuatro puertas y deben tener un porta maletas en la parte trasera, como este por ejemplo. Los colores identificativos los taxis son de una carrocería en la parte inferior de color negro y el techo es de color amarillo. Junto con ello, la norma establece que los automóviles que operan como taxis básicos, como este modelo, deben tener la placa patente pintada en las puertas laterales y también en el techo. Si se preguntan por qué tiene que ir esto en el techo, bueno, hace muchos años atrás los taxis en Chile solamente eran de color negro y tenían el techo amarillo. Sin embargo, lamentablemente, producto de algunas situaciones relacionadas con delincuencia, cuando los taxis se iban en fuga era muy difícil poder identificar dónde estaba el automóvil. Hoy día, gracias a esta norma, los helicópteros policiales pueden ubicar los taxis en cualquier lugar cuando están siendo buscados. En Chile, para que un automóvil pueda ser aceptado como taxi, este automóvil debe cumplir con algunas características. Una de ellas, por ejemplo, es que el auto no puede tener más de tres años de antigüedad. Su motor debe contar con una cilindrada de al menos de 1500 centímetros cúbicos y debe ser full equipo, o sea, contar con aire acondicionado y tener alzadillos automáticos. Los taxis básicos como este tiene un máximo de antigüedad permitido que va entre los 8 y los 15 años de uso. Bueno, todo eso depende de la región en la cual se encuentra el automóvil y el tipo de taxi. Se establece también que los automóviles de alquiler de estos taxis son vehículos con dos hileras de asientos destinados públicamente al transporte de personas. Esto según el decreto 212 artículo 20 del Ministerio de Transportes. En relación al Cheroet Cruz con el que tengo aquí en mi mano, les puedo comentar que este automóvil fue fabricado entre los años 2007 y 2016. Este automóvil fue presentado en realidad en el año 2007 en el Salón del Automóvil de París y se vendió en el mercado europeo bajo la marca Chevrolet, mientras que en el mercado asiático fue presentado bajo el nombre de Daivo Lachetti Premier. El desarrollo de su diseño y tecnología fue producto de un trabajo mancomunado entre la central estadounidense de General Motors y su par coreana General Motors Corea, quienes prestaron sus conocimientos en cuanto a implementos técnicos. Hoy es raro ver en Santiago de Chile circular un Cheroet Cruz como taxi. La verdad es que ya han sido reemplazados ya por otros modelos de automóviles que tienen características similares. Encontramos modelos Toyota, modelos Hyundai, algunos automóviles chinos, entre otros. Ahora, en relación a este daycast, me llama la atención que está bastante bien realizado, que es un modelo bastante riano por demás por ser uno 64 y tiene muy bien dibujada la que son las puertas del habitáculo, el capó del motor y el portalón trasero. Aquí atrás podemos ver la placa identificativa de los taxis en Chile, que tienen un fondo naranja y letras de color negro. Aquí está el logo de Cheroet, el corbatín de Cheroet en la parte trasera y presenta una muy buena distribución, muy buena generación realidad, de las micas que corresponden a las luces traseras. Si observamos el techo, podemos ver la placa patente que recién mencioné y cuál era su uso. Presenta dos espejos retrovisores bastante bien logrados. Por otro lado, las ruedas del automóvil son de una goma un tanto dura y presenta los rayos que son característicos de las ruedas que traen estos automóviles. En la parte frontal nos encontramos con dos focos claramente definidos. Nos encontramos con la entrada de aire del motor en cuyo centro se encuentra el corbatín característico de Cheroet. Lo que sí digo comentar que aquí hay un error en este modelo y es que si bien es cierto el automóvil viene con la placa patente en la parte trasera, el identificativo en las puertas y en el techo, este modelo no trae la patente en la parte delantera, por lo tanto estaría incumpliendo la norma de Chile. Al observar el interior podemos ver dos apoyacabezas que son de los asientos delanteros y también podemos ver que existe en los asientos traseros también están con apoyacabezas integrados. Es posible ver algo los asientos, algo del tablero y no hay mayores detalles digamos que estemos en lo presente. En la parte inferior, la verdad, cosa que es bastante sencilla, nos indica que es un Chero del año 2013, dice que es el número 3810, bajo licencia, pero no tiene mayores detalles que sean dignos de ser comentados en este video. De esta forma amigos, hemos visto un taxi de Chile, en este caso el Chevrolet Cruze del año 2013, que probablemente aún circulan algunos modelos en Santiago de Chile. Si te gustó este video, suscríbete y deja abajo tus comentarios. Muchas gracias.